Un día muy importante para la reflexión, para pensar y planear cómo vamos a responder a las responsabilidades que tenemos con los ciudadanos de Medellín en general y muy especialmente con las mujeres. Es un día para que las mujeres, las organizaciones, el mismo municipio de Medellín, la Secretaría de las Mujeres, el Consejo, las universidades, la ciudadanía en general, piense cómo impulsar y estimular para que las mujeres participen en los procesos políticos, en los procesos electorales y por consiguiente lleguen a los cuerpos colegiados. Yo siempre he sostenido que en un cuerpo colegiado como en la familia debe haber participación de mujeres y hombres trabajando por la ciudad. La mujer aportando desde su visión de la realidad lo mismo que el hombre. Esto es como en la familia. Los dos géneros nos complementamos y lo ideal es que estemos ambos géneros para aportarle a la ciudad. Un concejal, una concejal definitivamente no puede convertirse en el palo en la rueda de una administración, pero tampoco puede convertirse en el apéndice de una administración. ¿Cuál es el justo medio de un concejal o una concejal en ese apoyo que hace a la administración municipal? No, yo creo que la labor es aportando críticas constructivas, aportando propuestas, ideas, observaciones, estudiando, como en este caso el plan de desarrollo y haciendo permanentemente propuestas, pero para construir ciudad, para ayudarle a la administración municipal a que tengamos en la ciudad de Medellín un gran plan de desarrollo como ejemplo, pero eso aplica para todos los proyectos de acuerdo. Y desde el punto de vista del control político, yo siempre he dicho que el control político al que más le aporta a la propia administración, porque se le está mostrando las debilidades, los errores que se están cometiendo, digamos en tiempo real, que es lo ideal para que ella pueda establecer los planes de mejoramiento y los correctivos del caso.